El periodista César Lévano César Lévano es un comunista de vieja data con quien yo tengo, obviamente, profundas discrepancias ideológicas. Pero esto no enerve el hecho de que se ha cometido un abuso con un hombre que siempre ha mantenido una posición abierta y democrática en los diferentes medios de comunicación donde ha trabajado y donde ha defendido sus ideas, con las que se puede discrepar absolutamente, pero que son dables a nivel de exposición en una sociedad democrática. César Lévano es un hombre con 88 años de edad que, sin embargo, sigue ahí, al pie del cañón. Y lo que ha ocurrido realmente es una situación abusiva que no puede darse. Según la denuncia formulada por el abogado de Lévano, él no habría recibido las notificaciones correspondientes ni en su centro de trabajo, en el diario La Primera que él dirige, ni en su casa. Esa es una tremenda irregularidad. Y más aún que después de ello, simplemente se lleva a la policía para que de grado fuerza pase al Poder Judicial, al médico legista y luego a la instructiva correspondiente después de lo cual fue liberado. No me parece que esto haya ocurrido dentro del contexto del debido proceso. En un país como el nuestro, donde se cometen sin número de abusos todos los días. Y es curioso, sí, que siendo como es que además muchos jueces del Poder Judicial son mediáticos, o sea, se van orientando no de acuerdo a la jurisprudencia o la doctrina o la ley, sino a lo que digan los medios de comunicación, hayan cometido un acto de esta naturaleza en contra de un periodista que además es director de un medio de expresión de circulación nacional. En todo caso, sí, creo importante que se haga la investigación correspondiente, que quede bien aclarado cómo fue que ocurrió este abuso en contra de un hombre como César Larano, que tiene, como estoy señalando, una avanzada edad. Y por supuesto, supongo que será la denuncia correspondiente. No creo yo que a nadie se le deba privar de su derecho al debido proceso, cualquiera que sea su origen étnico, político, económico, social, o como se le quiera llamar. La ley debe ser igual para todos.